Tras permanecer 14 días internados en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Laura Daniela de Bayupar, falleció un bebé de dos meses de la etnia Yutpa que fue diagnosticado con coronavirus. Un niño menor Yutpa del asentamiento de Chahuayé asiste a nuestro centro de salud en Nana Expo el día 26 de mayo. Presentaba una sintomatología respiratoria, según lo refieren sus familiares, de 10 días. Se le hace la valoración, se procede a remitir a la ciudad de Valledupar para que reciba la atención en nuestra urgencia en el área de aislados de respiratorios. Se le ingresa el 27 de mayo, es urgencia, hospitalización. Luego se ha remitido el día 28 de mayo hacia otra institución porque empeoró su cuadro respiratorio. Las autoridades de salud y la IPS realizaron el cerco epidemiológico en el asentamiento de Chahuayé, ubicado en el resguardo Iroca del municipio de Agustín Codazzi, donde realizaron las muestras para detención de COVID-19. Cuando el niño ingresa a nuestro servicio el 27 de mayo, se le toma la prueba, el PCR para COVID. Hoy, estando hospitalizado, nos da el Laboratorio de Salud Pública el reporte de que el niño es positivo para COVID. Se enlaza junto con la IPS de Usakawi, el lente departamental de Usakawi-IPS, y se va hacia la sierra, hacia el asentamiento donde convivió el niño con su núcleo familiar el día lunes, el 8 y el 9 de junio. Para realizar el cerco epidemiológico, las tomaron las muestras. Se tomaron un promedio de 73 muestras y fueron a entregar al Laboratorio de Salud Pública. Es de anotar que este es el primer indígena que fallece a causa de la pandemia en el departamento del Cesar. En total son cuatro yutpa que han dado positivos para coronavirus. Los otros casos son un bebé de seis meses que superó el virus y dos adultos asintomáticos.